Esta imagen corresponde a la última actuación desarrollada por los bomberos en lo que a accidentes de tráfico se refiere, una salida de vía y un nuevo vuelco del que no han trascendido muchos datos, ya que los bomberos se encontraban el vehículo vacío en la rotonda de la avenida de Femés en Playa Blanca, ya que su conductor salía por su propio pie y era trasladado al centro de salud por unos familiares. Herido también resultó el ocupante de este coche que se salía de la carretera y volcaba en la rotonda de Llaiza. Los bomberos tuvieron que hacer uso del tablero para trasladar al herido con seguridad. Y esta otra imagen corresponde a una colisión entre dos vehículos en la calle Trillo de Recife, ocurrida ayer por la tarde. El único afectado del incidente resultó herido de carácter leve.